Música Entonces queda algo pequeñito allí se llama esperanza Y mientras que tengas esperanza se alimenta la fe No perdamos la esperanza Porque queda ya sabes es eso chiquitico que viene allí No pierdas la esperanza y hay algo todavía para ti hoy Toma asiento Voy a invitar a mi esposa hermosísima la preciosa pastora y profeta Yuri Para que nos dirijan la palabra Dios tiene algo lindo hoy no ¿Por qué te llaman? No llores por mí Aleluya Les pedimos disculpas a los que nos están viendo en internet La transmisión no está perfecta Les pedimos disculpas Espero que el Espíritu Santo tome el control De los medios de comunicación de este lugar Y de verdad que podamos transmitir bien Bienvenidos Estaba llorando de verdad porque cuando uno se pone a decir El centro de mi vida sé Jesús Wow eso es mucho que decir Estaba llorando porque le estaba diciendo Señor de verdad Señor eres el centro de mi vida Y me puse a llorar por eso Lloré Yo quiero que Él sea el centro de mi vida ¿Tú quieres que Él sea el centro de tu vida? Entonces mira bien donde andas Y que estás haciendo Entonces aprovechar y bendecir el nombre del Señor siempre Todo momento, cada lugar Él es fiel, Él es bueno, Él es justo Él es verdadero No hay nadie como Él Y le damos gracias a Dios por su misericordia Que esta mañana nos despertó ¿Y sabe que llorar es rico? Por eso llorar ante su presencia No llorar por ahí Llorar porque el enemigo los está oprimiendo Sino llorar porque su presencia es tan real Que Él está aquí ¿Cuántos de los que están aquí sintieron Sienten su presencia? Yo puedo sentirla con mucha de verdad Dije Dios mío ya Pero aquí está Él Él quiere ser glorificado en este lugar Y quiere que lo exaltemos todo el tiempo Y que podamos darle toda la gloria Y toda la honra y toda la alabanza Bueno hoy vamos a estar viendo Aprovecha bien el tiempo En esos tiempos es cuando más debemos aprovechar más el tiempo Perdemos el tiempo ahora que esta pandemia Estando en casa ya el tiempo no alcanza para nada El oficio nos absorbe Las tareas otras nos absorben El internet nos absorben Y decimos estar en comunión con el Padre Y estamos desalejados Metidos y buscando en el Facebook A ver que vemos el último chisme en Instagram El último chisme en TikTok En todas esas cosas las redes nos tienen absorbidos Cuando las redes son una bendición Para crecer, para expandir el reino de Dios Y dejar de estar perdiendo el tiempo En cosas que no nos edifiquen Por ejemplo en esta pandemia Deberíamos hablar inglés perfecto O alemán O italiano Proponernos ganar bien el tiempo Y hacer cosas que nos edifiquen Y que nos ayuden Porque no todo el tiempo vamos a estar en esta pandemia Esto va a pasar Esto va a pasar No se preocupe Están alertando Hay cosas terribles Diciendo Sí, pero va a pasar Tiene que pasar Así como esa peste negra que existió Existió, pero tuvo que pasar Tuvieron que partir muchos Pero pasó Y aquí estamos Gracias a Dios Igual manera Esto va a pasar Van a partir muchas personas Pero va a pasar Y la vida va a continuar Entonces aprovechemos bien el tiempo Porque si por ejemplo Le pregunta a una persona Que le acaban de decir Que le quedan seis meses de vida ¿Qué quiere esa persona? Ay, quisiera aprovechar el tiempo que perdí ¿Cuánto tiempo desperdiciado? Dicen las personas Le quedan tres meses de vida Quiero aprovechar lo que no hice Quiero hacerlo Que no nos pase a nosotros eso Sino que vivamos cada día En su propio afán Disfrutando las bendiciones de Dios Y viviendo como si no existiera Otro día Y es que no existe otro Este es el día que el Señor hizo Y dice la palabra del Señor En Efesios 4.27 No den lugar al diablo Aprovechen bien el tiempo No dejen que entre el diablo A sus vidas No den cabida al diablo ¿Por qué? Porque el enemigo Todo el tiempo Anda como el león rugiente Viendo a quien devorar Y llenar la mente Y los espacios que usted tiene ahí vacíos Llenarlo y ponerle pensamientos Que van a distorsionar su vida Y van a dañar su caminar Entonces No den lugar al diablo Inmediatamente viene un pensamiento Malo Oscuro ¿Usted qué dice? La sangre de Cristo Tiene poder Fuera de aquí Satanás El Señor Jesucristo Le dijo a Judas Después de que comieron Judas Listo Haga lo que tenga que hacer Y en ese instante Que el Señor dijo eso Dice la palabra de Dios Que Satanás Se metió en Judas No vaya a dejar Que el diablo se meta a su vida Renuncie a todo mal pensamiento Primero No traiga el pasado No traiga el pasado Todo este tiempo La gente me ha dicho Pastora Es que si yo hubiera ahorrado Si no hubiera hecho eso Si me hubiera casado con Jorjito Si hubiera hecho esta otra cosa Yo por qué hice eso Y todo el tiempo Estamos viviendo en el pasado Si no hubiera hecho Si se hubiera hecho ¿Qué pude hacer? ¿Por qué lo hice? Y el enemigo Nos quiere tener la mente sometida Ahí Engañados Pensando ¿Por qué dejé ese país? En ese país estaba mejor ¿Por qué? Y siempre condenación 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 Pensamientos negativos Pensamientos que te detienen Tu futuro Porque como está asumido En el pasado No puedes pensar En la meta Que tienes que alcanzar Entonces tus sueños Se convierten En un aburrimiento No voy a poder lograrlo No voy a poder hacerlo Y comienzas Con esos pensamientos El enemigo Quiere ganar ventaja Sobre el pueblo de Dios La gente del mundo Ya tiene la mente Consumida En los absurdos De la vida Pero nosotros Los hijos de Dios Tenemos que tener cuidado Con lo que pensamos Y con lo que decimos Isaías 43 18 Dice Olviden las cosas De antaño Ya no vivan En el pasado Yo voy a hacer Algo nuevo Justo cuando usted Va a dar un paso De fe ¿Qué pasa? No puedo Usted mismo piensa No, eso me queda grande No lo dice Porque qué vergüenza Tener que decirlo No, pero inmediatamente Usted va a dar un paso De fe grande No, eso como que No va a funcionar Yo ya fracasé En el pasado Y volver a hacerlo Para fracasar otra vez De los fracasos Surgen las grandes victorias De los fracasos Surgen los grandes éxitos Entonces usted Tiene que tomar La decisión De que si va a dar Ese paso de fe No dejar que el enemigo Traiga pensamientos Pasados Para engañarlo Y para distorsionarlo Estamos en una época Donde la mayoría De gente está En el psiquiatra ¿Y cómo están? Medicados ¿Por qué? Porque es un momento Duro, fuerte Estando en casa Las parejas Ya no estaban antes Así 24 horas Como ahora El esposo La esposa en la casa Llega un momento En que la esposa Entonces le da colapso nervioso Los nervios La ansiedad La angustia Porque como antes No estaban todos juntos El enemigo trata Para dañar Y distorsionar A la familia Y precisamente Porque las personas Están en depresión Es porque el enemigo Les trae su pasado La culpabilidad Desde niños Muchas personas Somos culpables Desde niños Por lo que sucedió En casa Por lo que sucedió Con papá Con mamá Tal vez te sientes Culpable del divorcio Todavía tienes Esa condena Ahí en tu corazón Y la recuerdas Todo el tiempo Es que si no hubiera Sido por eso Hubiera pasado esto Y muchas personas El enemigo Las tiene sumidas En el alcoholismo Hoy más que nunca La gente Busca tomar Todos los días Trago Para evitar Pensar En lo que está sucediendo Cuando los verdaderos Valientes guerreros Tienen que confrontar Y enfrentar La vida Los cobardes Toman el alcohol Y se esconden Tras el alcohol Para estar borrachos Y perder el tiempo Los drogadictos ¿Por qué están En las drogas? Porque están trayendo Un pasado de culpabilidad De sus vidas Sanidad Que tienen que hacer En sus corazones Sumergidos en las drogas Pensando Es que ya no puedo volver Porque pasó esto Y sucedió esto Y si usted Da consejería A un alcohólico O a un drogadicto Hay muchas Culpabilidades Deje de recordar El pasado Y deje de cargar Besos Que a usted No le corresponden El Señor Quiere que usted Comience Y se levante Y cuando vengan Esos pensamientos Del pasado Usted diga Un momento Satanás Usted no tiene Arte ni parte En mi vida La sangre de Cristo Me cubre Y yo no soy Culpable de nada Por lo tanto Renuncio A todo pasado Renuncio A todo pasado Es como el pueblo De Israel El pueblo de Israel Todo el tiempo Señor si ve Allá estábamos Mejor en Egipto Allá éramos Mejores Cuando eran unos Esclavos Cuando Eran unos Sirvientes Cuando pegaban Ladrillos Cuando les daban Azotes Y estaban Mejor Entonces el enemigo Siempre trayendo Esos pensamientos Para que usted No disfrute De la gloria De Dios Cuando lo que Dios Quiere traernos A nuestra vida Es libertad Tampoco viva En el futuro Porque el futuro No existe Viva hoy Como le decía Alguien Viva hoy Disfrute hoy Vivamos un día A la vez Como dijo el Señor Cada día Trae su propio afán Deje la ansiedad Deje los pensamientos Oscuros Deje todo pensamiento Negativo Porque el enemigo Siempre trata De nublar Nuestros pensamientos De enseguecernos De ensordecernos Para que no disfrutemos De la gloria De la gloria Del Señor Porque cuando usted Está sumergido En su propia Autocompasión Pobrecito yo O lo que hice O lo que me hicieron Pues su vida Es un peso Y lo que el Señor Quiere es que usted Salga de eso Porque el Señor Jesucristo Ya pasó por eso Él ya entregó Su vida por nosotros Para darnos libertad Y para que tuviéramos Un hoy Un presente Dichoso Y gozo Muchas personas No disfrutan hoy Están amargadas Ni siquiera Disfrutan el tener Lo que Dios Les ha regalado Son inconformes Si tienen carros Si no tienen carros Si tienen comida Si no tienen comida Si tienen esposas Si no tienen Uno no entiende La humanidad Está llena De culpabilidades De complejos De tantas cosas Que los acusan Pero recuerde Que el acusador El diablo Está vencido Por la sangre De Cristo El Señor Ya lo venció Así que usted Renuncia A esos pensamientos Negativos Que fui pobre Que pasó esto Que no pasó esto Ya salga de eso Salga de su mente De eso Y comience a construir Un futuro lleno de vida Y de poder Y de unción Porque al Señor Jesucristo Le gusta Al Espíritu Santo De Dios Que habita en ti Poder renovarse Cada día Imagínese El Espíritu Santo Dentro de nosotros Y está dentro de usted Y usted todo el tiempo Con ese pensamiento Ay Si yo hubiera hecho eso Y el Espíritu Santo Oiga Que aburrimiento Cuando será Que Alejandro Va a cambiar Ese pensamiento Todos los días Con lo mismo Si Ay Que me dejó Si yo lo hubiera besado Si no me hubiera dejado Si Si me hubiera casado Con él No con este Y tenemos Esos pensamientos El Espíritu Santo Quiere que renovemos Nuestro entendimiento Por eso lleve Sus pensamientos Cautivos A la obediencia A Cristo Meta sus pensamientos A él Dice la palabra Del Señor En Hebreos 8 12 Yo les perdonaré Sus iniquidades Y nunca más Me acordaré De sus pecados Acepte el perdón De Dios En su vida Acepte el perdón Dios ya Lo perdonó Y entonces Usted porque Sigue sumido Y metido En los pensamientos Oscuros Del pasado Comenzó una nueva Etapa en su vida Comenzó una nueva Etapa en su vida Disfrútela Que privilegio Tener vida Y disfrutar Cada segundo De nuestra vida Es un regalo No espere Que le digan La última noticia Para que aprecie Lo que tiene Y lo que Dios Le ha dado Tenga fortaleza De carácter Y viva un día A la vez Deje el pasado Atrás Y viva Y disfrute Al máximo Lo que Dios Le ha regalado No desee Lo de otros No piense En el pasado Y camine En integridad Con el Señor Dos No busque Venganza Hay personas Que todo el tiempo Están en su mente Como me la hizo Es que no lo perdono Y están en su mente Llenos de odio De avaricia De amargura Pensando Pero me las va a pagar Pronto me las va a conocer Quién soy yo Y de dónde vengo De dónde viene Del linaje De Dios O acaso Usted es hijo Del diablo El hijo Del diablo Y los hijos Del diablo Son los que Buscan venganza Entonces si usted Es cristiano Y está buscando Venganza Perdónenme Le falta Le falta nacer De nuevo No ha nacido De nuevo Porque el que Es nacido De Dios Vive en el Espíritu Y el Espíritu Vive en él Y Dios Por lo tanto Por lo tanto Usted tiene que Renunciar a esos Pensamientos Vengativos Romanos 12 19 Dice No tomen Venganza Los míos Si no dejen El castigo En las manos De Dios Porque escrito Esta mía Es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Y si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De su conducta Mi enemigo Que tal Yo lo he de ver Allá Mejor dicho Que lo coja un carro Y que lo piche un tren En serio Y cristianos Cristianos Dios mío Como se sentirá El Espíritu Santo De Dios En nosotros Con estos Pensamientos Vengativos Cuando el Señor En la cruz del Calvario Que nosotros Le debíamos Tanto Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen La venganza Envenena Usted va produciendo En su ser Un veneno Que lo enferma Un veneno Que le produce Enfermedades La venganza Aún contra usted Mismo Porque no se ama Porque no se acepta No acepta Quien es usted Y usted va Produciendo Ese veneno Que entonces Se explota Dentro de usted Y lo mata Y su enemigo El que usted Cree que es El enemigo Está feliz Y vive hasta Más años Que usted Y usted En su cama Muriéndose Y yo aquí Muriéndome Y ese infeliz Traicionero Pero el señor Lo dejó Y entonces Lo traicionó Pero no le dijo Judas Te vas a matar Te vas a morir No El mismo Judas A causa De su remontimiento Fue y se ahorcó ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos Que abrir nuestra boca Contra las personas Y mal decir Siendo que De nuestra boca Tiene que salir Solamente Bendición Levítico 19 18 Dice No te vengarás Ni guardará rencor A los hijos De tu pueblo Sino que amarás A tu prójimo Como a ti Mismo Yo soy el señor Aprovecha bien El tiempo Cada vez que usted Está en su computador Trajando ¿No le pasa? Haciendo algo En la cocina O barriendo O estudiando Y pum Viene un pensamiento ¿Quién cree Que lo está atacando? El enemigo El enemigo Anda como león rugiente Sea astuto Inmediatamente Cúbrase Viene ese pensamiento La sangre de Cristo Tiene poder Yo no odio a nadie Yo no odio a nadie Inmediatamente se van Son demonios Huestes de maldad Que están continuamente Atacando Que están continuamente Mandando los dardos Para que usted caiga en eso Y para que usted Se quede sumido en eso Y en sus pensamientos Negativos Y en sus pensamientos Que solamente Pueden traer Destrucción Deje que Dios Tome el control El rey David Resulta que se metió Con Betsabe ¿Se acuerdan? Él estaba en la casa Y allá Miró por la ventana Y vio a esa muchacha Bonita Y le cayó Y la mandó Y se acostaron Y mató a Urias Su esposo Y todas esas cosas Pero resulta que Betsabe Tenía familia Y Urias también ¿Se imaginan ese dolor Tan grande De toda esa familia? Ese rompimiento Esa pareja tan bonita Y de la noche a la mañana Vino un intruso Y pum Y sobre todo Un intruso Que amaba a Dios Que se dejó llenar Sus pensamientos Mientras estaba Desocupado Ocioso Ocioso Sin aprovechar Tiempo Cuando debería estar En la guerra O debería estar Con su arpa Como ya era un duro Y lo sabía todo Cayó en la insensatez Confiadito Y ahí cayó Pero resulta Que Betsabe Tenía un abuelito Que se llamaba Apitofel ¿Si se acuerdan de él? Apitofel Y él se volvió La mano derecha Del rey David Y estuvo con él Todo el tiempo Sabía todo El rey David Mejor chorar Su mano derecha Pero cuando Un día Absalón El hijo de David Se levantó Contra su padre ¿A quién fue el primero Que fue a buscar? A Gitofel ¿Qué te parece? Imagínate Que tengo una rabia Contra mi papá Que me voy Parar Delante Absalón También era un joven Lleno de conflictos Y de resentimientos Que también buscó La oportunidad Para atacar a su padre Porque a ningún padre Se le debe faltar El respeto Sino honrarlos Sea lo que sea Él lleno de veneno También buscando venganza Porque habían pasado cosas En su niñez Con su padre Con sus hermanos Fue donde él Y a Gitofel Digo Claro, listo De una ¿Por qué? Salió toda la venganza De a Gitofel Y dijo Este es el momento Cuando mi venganza Viene ¿Qué estás guardando En tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a esperar Para que Vengarte? Deja la venganza En las manos De Dios Todas esas venganzas No traen sino dolor Separación A Gitofel Fue quitado Del reino de David Y Absalón Con su caballera divina Que dice Que pesaba Kilos de kilos Se ahorcó En un árbol Cuando iba En su caballo La venganza Trae aún Para nosotros Consecuencias Que a nosotros mismos Nos van a aniquilar Entonces usted Tranquilo Tranquilo Deje que Dios Cobrará Lo que él Tiene que cobrar Amén Tres No retengas Juan 8 36 Dice Así que si el hijo Los libera Serán ustedes Verdaderamente Libres No te aferres A situaciones Negativas O a personas A veces nos aferramos A las personas Y no queremos Soltarlas ¿No le ha pasado? Ay que no se vaya Que por favor Se quede Que por favor A mí me ha pasado En esta iglesia Muchas veces Llevamos 25 años Y por aquí ha pasado Muchas personas Que yo anhelaba Que no se fueran Ay Dios mío Yo Yo sea por favor No Y siempre iba a la casa Se me bajaban Las defensas Y duraba tres días Con gripa Con fiebre Con escalofrío Solo de pensar Que se fueran Y un día El Señor me dijo Oye Déjalos Tienen que irse Un día estaba un pastor Y yo dije No tengo que decirle Que no se vaya Que lo que sea Hagamos Venga cuadremos Hagamos aquí Inventémonos el moño Lo que sea Pero no se vaya Y Dios me dijo No le digas nada Déjalo ir Que él tiene que ir A aprender A veces son A Dios Y queremos Impedir Que los demás Sufran Y entonces Aprendimos con mi esposo Cuando una persona Te diga Adiós Adiós Porque cuando Detenemos a las personas Y queremos Entonces no Tranquilo Mire no se vaya Le pongo aquí la cama Le pongo el armario Tranquilo Yo A la final Lo que vimos Fue que era peor Haberle dicho Que se quedara Cuando alguien Se tiene que ir De su vida Déjelo ir Déjelo que vaya Y aprenda Aún hay padres Que dicen No mi hijo No puede salir Pobrecito Va a aguantar hambre Quien le va a lavar La ropita Y resulta que su hijo Tiene 35 años Ay no Por Dios Pobrecito O yo le mando La sopita Todos los días No dejan Que sus hijos Sean hombres Cuando Cuando yo me acuerdo De verdad De las experiencias Pasadas De hace 50 60 años La crianza De los hijos Era diferente El muchacho Mejor dicho Una responsabilidad Al contrario Los hijos Mantenían a los padres Ahora los padres Tienen 80 años Y dele a su hijo Para la rienda O al nieto Para la comida Cuando Por eso es que Hay esas demandas En nuestro país Hijos que no responden Por sus padres Pues tome su demanda Es usted el joven Que tiene fuerzas Y vigor Vaya a ver Que sus padres También pasaron Por su edad Porque Ay papá Es que usted No me entiende Yo pobrecito Míreme Que es que yo Usted es un pendejo Mijo Que no coge calzones No se levanta Y sale a trabajar Y a ver que Hay personas Que se la pasan Pensando Pobrecito yo Y es que yo También vengo De una alcurnia Yo no puedo Trabajar en cualquier cosa Yo soy el doctor No se que Vaya a vender Narangas en las esquinas Y le toca vender Vaya a vender huevos Haga algo Pero no malcria A sus hijos No los enseñen A ser unos viejos Porque de verdad Me decía un amigo Aquí de la iglesia Cuando tenía 48 Me hacía era reír No pastora Es que yo No me puedo ir De mi casa Porque mi mamita No me deja ir Y yo dije Ay Dios 48 años Y por eso Los hijos Ni se casan Porque les da miedo Todo Todo tienen miedo Si salen Ay que tal Me cojo un bus Pobrecito el niño Ya cogería el bus Mi hijo ya cogió el bus 38 años Si mamita Ya voy para el trabajo Y no soltamos No retengas Deja que todos Tenemos que vivir Y todos tenemos Que golpearnos A veces Y caernos Y levantarnos Suelta Deja que la gente Vaya Y salga Y ahí sí Como el hijo Pródigo Él dijo Bueno pues Oiga increíble Que ese muchacho Será que no tenía Una profesión Más grande Que ir a darle Comer a los marranos No sabía nada Era un consentido Malcriado La casa Porque Porque no dice El administrador De los marranos No El que les daba Ya hay comida De la comida De los marranos Y el papá Digo pues Si te tienes que ir Adiós Deja que vayan Y aprendan Y cuando ya Se golpeen Volverán No se preocupe Lo que es tuyo Nadie Te lo quita No retengas Nada Abraham por ejemplo Dijo El señor le dijo Deja tu tierra Y tu parentela Y él dijo No mi sobrino Yo me lo cargo Conmigo Ese chino Tan buena persona Camine Y se lo llevo Que problemas Por todo el camino Hasta que un día Lo tuvo que soltar Y que tristeza Lo tuvo que pasar Por muchas cosas Perdió su esposa Sus hijas Mejor dicho Todas historias Se las contaremos Después Pero cosas como esas No dejamos Soltar No soltamos Suelte Para que la gloria De Dios Se manifieste Y sobre todo Suelte Su ser interior Deje esos amarrados Y esas cadenas Que lo atan Porque yo veo Que dentro del pueblo Cristiano Hay mucha atadura Dentro de nosotros Nos falta mucha sanidad Mucha sanidad Y por eso El Espíritu Santo Está allá atorado Ey Déjame salir Yo quiero mostrar Tu gloria Deja que el río mío Fluya Mira yo te puedo sanar Ey Por favor Aquí estoy Y el Espíritu Santo Allá escondido Como lo último Cuando Él quiere darte Más de su gloria Más de su poder Y más de su presencia Quita esa piedra De tu vida Para que te sueltes Y te liberes Y el Espíritu Santo De Dios Obre en tu ser Hay mucho Mucho Mucha bendición Y mucho privilegio Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Nuestras familias Y el pueblo de Dios Así que disfruta Y permite Que Él Pueda Renovarte Dice Juan 20 23 A quienes le remitieran Los pecados Les serán remitidos Y a quienes se los retuvieran Les serán retenidos Los romanos Cuando alguien mataba a alguien El castigo era Ponerle el muerto Para que se le pudriera En la espalda Y todo el tiempo Tenía que andar Con el muerto Yo no sé Con qué muerto Andas tú En tu espalda Tal vez hueles a feo Y no te has dado cuenta Y otros sí Y si no se ha dado cuenta Y huele feo Esa boca Y no son capaces Ni de decirle Uno con un mal aliento Y el otro Y por allá burlándose No, venga Dígame, pastora Uy, huele feo Tómese un Un bic Alguna vaina Huelen a otros Uy, huele como a pecueca También Nada Por allá hablan Por detrás Son unos chismosos De todo En vez de decir Uy, sabes que te está saliendo Como un mal olor De los zapatos Será que están ordinarios O algo pasa ¿Por qué no miramos? Sino que calladitos Dejamos que los demás Huelan a feo Por favor Liberemonos Soltemos Todo lo que está reteniendo Nuestra bendición Dios quiere bendecirnos Mucho más No te imaginas De la nada De la nada Él le gusta Traer bendición Efesios 5 15 Dice Así que tengan cuidado De su manera De vivir No vivan como los necios Sino como sabios Aprovechan Máximo Cada momento Oportuno Porque los días Son malos Por tanto No sean insensatos Si no entiendan Cuál es la voluntad Del Señor No se emborrachen Con vino Que lleva El desenfreno Al contrario Sean llenos Del espíritu Por favor Vivimos en tiempos malos Deje de estar buscando El cigarrito El traguito La droguita El internet Las cositas malas Es un tiempo Muy peligroso Muy peligroso Donde muchos Van a caer muertos Pero los que se mantienen En la vida de Dios Él va a conducir Nuestros pasos Hacia la vida Más bien Emborráchense Con el Espíritu Santo Arrodíllense En su casa Busque Oren lenguas Vida El Espíritu De Dios Porque donde está El Espíritu De Dios Allí Hay libertad Vamos a orar Póngase de pie Y aplauda el Señor Esta mañana Amén Y Señor Te damos gracias Este día Porque tú eres bueno Te pedimos perdón Y yo te invito Ahí donde estás Con tus ojitos cerrados De verdad Que mires En tu vida Esta mañana Que es lo que No te deja Extenderte Está allá Y renunciar A un pasado Que te condena Deja La venganza En las manos De Dios Y renuncia A quien tengas Que renunciar Suelta Lo que tengas Que soltar Y vive Con moderación Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Y en esos tiempos Solo el Espíritu Santo Nos puede dar La llenura La paz Y la tranquilidad Por eso Señor Esta mañana Oramos Y decretamos Sobre cada uno De los que están En este lugar Y los que nos están Viendo Libertad Anulamos todo Poder del diablo Ahora mismo Por la sangre De Cristo Anulamos todo Conflicto Todo pensamiento Oscuro Todo pensamiento De muerte Toda venganza Por la sangre De Cristo Ahora mismo Todo lo que estamos Reteniendo Toda falta de perdón Fuera de nuestras vidas Por la sangre De Cristo Yo renuncio Renuncio A toda falta De perdón Dígalo conmigo Yo renuncio Suelto En tus manos Señor Y te entrego Mi vida Porque tú eres Dios Y te pido Perdón En esta hora Para que me ayudes A vivir una vida Bien agradable A ti Señor Toma el control El mando El señorío De mi mente De mi alma De mis emociones De mis sentimientos Y muévete Con tu poder Señor En tus manos Dejamos todas las personas En este lugar Y tú repite conmigo Señor Jesús Te acepto esta mañana Como mi Señor Y mi Salvador Escribe mi nombre En el libro De la vida Para cuando me llames Yo pueda responderte Sellame con tu espíritu Y lávame con tu sangre En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Vamos a orar Ahí donde usted está También Vamos a bendecir Las ofrendas Invito a mi esposo Vamos a bendecir Las ofrendas Y mientras él está orando Vamos a ofrendar Y vamos a darle Gracias a Dios Buenos días Vamos a bendecir Nuestras finanzas Sabemos que son tiempos Difíciles Pero usted se sorprendería De ver tanta gente Que nos sigue enviando Sus ofrendas Y sus diezmos A pesar de la situación Y nos sorprenden Porque aparte de ser obedientes Los hemos llamado Los valientes Porque la verdad Mucha gente dice Pero pastor ¿De dónde? Y tienen razón Mucha gente de verdad Le ha sido difícil Le ha costado trabajo No exigimos Simplemente Que usted lo haga De manera voluntaria Libre Con liberalidad De corazón Pero con obediencia Y valentía Y de verdad que Dios va a recompensar A mucha gente Y va a traer bendición Si usted no lo entiende O no lo está haciendo No importa Dios lo bendiga Dios le toque el corazón Dios le enseñe Dios le traiga Provisión a su casa Dios le envíe Riquezas en abundancia Y bendecimos Todos sus Todos sus haberes Todos sus trabajos Todos sus salarios Todos sus finanzas Padre en el nombre Poderoso de Jesucristo Bendecimos las manos Que trabajan La gente que sale Cada mañana A conseguir el sustento El pan Hoy declaramos En el poderoso Nombre de Jesús Multiplicación En los salarios Multiplicación En las finanzas Los empresarios Los industriales Los negociantes Sean benditos Y prosperados Sus negocios Ahora mismo Y anulamos Toda inmundicia Del diablo De ruina De escasez Todo se Todo pensamiento Diabólico De cerrar De clausurar De detener Se va ahora mismo De nuestra nación Que Colombia Sea conocido Como el país Abierto Abierto a los negocios Abierto al turismo Abierto a las empresas Abiertos Los cielos Los vuelos Abierto todo lo que Tiene que ver Con la provisión De la casa De Dios Anulamos Toda mentira Diabólica Y se va Maldigo la pandemia Maldigo la higuera Que se seque Ahora mismo Que trae Maldición En el nombre De Jesús No aceptamos Los decretos Del infierno Solamente Aceptamos Los decretos Del cielo Lo que está escrito En su palabra Y todo lo que viene Bueno Próspero De ensanchamiento De crecimiento Para nuestra casa En el nombre de Jesús Y diga conmigo Yo soy Una persona Infinitamente rica Extraordinariamente Próspera Declaro en esta hora Que mi mesa Está servida De bendición Y abunda El fruto Del trigal De los olivares Y de los viñedos Por lo tanto Diga conmigo En mi casa Abunda el pan El vino Y el aceite Y el mejor Para mi casa Y para mis familiares Y para vender Miles de personas En el nombre De Cristo Jesús De Nazaret Hay riqueza En mis alforjas En mis aljavas Hay flechas De guerra Poderosas Y yo soy Más que bendecido En Cristo Jesús Y toda la iglesia Alegre Dice Donde quiera que esté Y amén Dios los bendiga Linda palabra Pueden pasar aquí Los que quieran hacerlo Y traer su ofrenda Y su diezmo Dios los continúe Super bendición Bendiciendo Hermosa palabra De Dios La que nos trajo hoy Tremenda promesa Quien ama su casa Prove para esta Haz donaciones A la cuenta corriente Del Banco de Bogotá O a nuestra cuenta corriente Del Banco de Vivienda A nombre De Iglesia Comunidad Cristiana Carismática La Esperanza Recuerda En el Lugar Santísimo Ahora es tu casa Acompáñanos En nuestras reuniones Miércoles 7pm Y domingo 9 de la mañana Y síguenos En nuestra página De Facebook En el Lugar Santísimo Alberto Guzmán Y nuestro canal De Youtube En el Lugar Santísimo ICCCLE 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 ICCCLE